Bueno, regresamos. Ay, mi delirio. Y está calentita todavía, fíjese. ¿Te traigo ya? ¿Ah? No, mi delirio, o sea... O sea, lo que me gusta, pues. ¿Tiene la peluda adentro? Sí, hijo, en el cuarto de abajo. Ahí tiene que estar. En el cuarto de abajo, donde hacemos la reunión, donde está una computadora. Ah, va a estar bien en la oficina. Sí, porque en el cuarto. En el cuarto. ¿Y a dónde fuiste a buscarlo vos? En su cuarto. Bueno, ¿y qué están haciendo ahí? Ah, viéndose y ya ponemos todo en su lugar. Entonces, a nosotras... No, no, no. Entonces, a nosotras... ¿Están viviendo, pues? No, pues. Con todo. ¿Allá viene un día o no? No, esos son los mismos. Nuevos también, son los que trajeron de allá. Hay que regalar todo, pues. Después, llévatelos al final, entonces. Al final, dice. ¿Y los otros nuevos aquí están ya? Mmm, esos creo que son viejos. Bueno, de la caja, porque no hay nada. ¿Eso? ¿Eso ya es? ¿Eso ya estábado así viendo? Mmm... No sé. Oscar, ¿vonte? Hablan. Me pareció todo un poco. En la quicina de carro. Aquí se puede cambiar, hay que cambiar. Porque está muy bien. ¡Córranos, córranos! ¿Esa es qué es? Esa es lasañas. Mmm... Las dos lasañas tienen que estar... ¿Aquí está la otra? Pasta. ¿Aquí está la otra lasañas? La salsa y la pasta. ¿Ven? ¡Novo! ¡Pato! Pero aquí están estas cositas, ve. Póngalas debajo. ¡Cama! Esas cosas... La otra pasta de aquí ya tiene que venir. Todavía apenas creo que así no lo están. A ver, porque está rotando. ¿Y esa? ¿Dónde va a ir la otra lasaña? Mira, ve, entonces apaguen eso. No sé cómo, pero... Ya la tiene ya. ¿Y eso, pues? Ahí mismo póngalo, miren. Yo no sé cómo va. Yo estoy diciendo que cama la movió. ¿A la párame para que la gente lo ponga? ¿Cómo es eso? Porque ya cuando ya le dan, o le lo pongo. Bueno, entonces ya casi está todo listo. ¿Cuál es la otra para allá? ¿Cuál? ¿Ese? Sí, hay que ir la otra para allá. ¿Ese está solo? Ya tenía, ¿eh? Sí, ya tenía. Ajá. A ver, ¿qué van a poner ahí? Bueno, ya casi estamos... ¿Ready? ¿No llegaron los viejos, pichas? Qué rico se mira este pollo. No sé, pero ya no vi, además. Sí. Pollo, este es el pollo guisado. Allá estaban las lasañas. Este es el... ¿Cómo se llama? ¿Y qué cómo? ¿Vamos a ir corriendo todo esto? ¿Cómo se llama? Vamos a correr todo esto. Pollo encebollado. Y esto no sé qué es. Creo que pollo también. Sí, ahora sí, pues se me va a ocupar, pero aquí ya se me dio uno. Ajá. Está bien bonito. Está bien bonito con la luz. Tenemos, ve si es que es de esta. Gran francés. Y esos son todos los postres que se compraron. Y también creo que no me acuerdo quién fue el que mandó 60 dólares para los postres. Hablando la neta, sí están ricos todos estos postres. Sí, la verdad sí. Mira, a ver. Demasiado. Mira, esto se hicieron todos. Ya viste la cara de este... Este... Cama, ya viste la boca. Sí, hombre. Gran decoración. Bueno, ya casi está todo listo. Y miren. Qué bonito se mira todo. O sea, todo, todo. Miren eso. Esos poquitos, todo. La verdad, está muy lindo todo. Y es una gran bendición de Dios tener toda esta comida aquí. Y poderla compartir con muchas personas más. Yo pensé que estaba muriendo, me va a hacer un gran partido. Cuando a veces se lo están rimando los... Los que están... Digamos que yo estoy viendo un partido, yo lo estoy rimando. Y mira, ahí se lo pasa Inger Casillas. Ah, no. Inger Casillas. No hay como ella va. Estoy enfocando todo porque... Estoy enfocando todo porque se mira bien chivo todo eso. El árbol. Ajá, si hubiera más de eso, por si no se viera más chivo. Porque se mide igual a la foto que tiene en la caja de eso. Ajá. Qué bonito. No, pero la verdad, sí nos ha quedado bonito. Nos ha quedado. Nos ha quedado porque en general... En general, o sea... Chava, lo que está diciendo. ¿Qué está diciendo, chava mía? Y mis ensaladas allá están. Ajá, y me chica las ensaladas. Obvio. Y ahí que ahí no se sabe qué se van a poner buenos. Pero la verdad que está muy bonito todo. Miren. Qué chulada. Demasiado lindo todo. Por jugadita va. Bueno. Buenas. ¿Cómo vamos entonces? Aquí a Arlandia todo. No le veo futuro yo. No, la verdad. Fíjense que está admirando todo camarón. Y qué bonito se mira eso. Es lástima que no hay más para poner a llave. Masiva. Para el 24. Tira a leda. Que valen los cuadritos. Pero vea que la tira a leda no tiene el mismo planta que estos foquitos. Ajá, exacto. Eso sí. Y fíjense que se mira igual a la imagen que está en la caja de esos foquitos. ¿Ya has visto? Sí, es cierto. Sí, igualito. Vaya. El homo relleno. No, empecemos con los niños, por favor. Porque el niño ya por acá. Tenemos la pizza, tenemos la pasta de la Bessie, la pasta de la Alejandra. Y la lasaña. Núgets. Los nuggets están al principio. Las papas. Las papas como están al principio. La little Caesar. La little Caesar de Sanayá. Little Caesar. Bueno, entonces de aquí para allá ya podemos comenzar con las comidas de adultos. Ok. ¿Se van a ir a qué hora de mesas? Iríamos así, por orden de la lista esta. Ajá, también. Se supone va. Ajá. Yo me he dado muy pocas mesas. Pero qué hermoso se mira todo, de verdad. Y aquello de allá tira planta. Sí, sí, sí. Le voy a poner una Santa María aquí. Sí, eso sí va. Demasiado, lino. Un trapo. Sugar, vamos a ver allá. Las cosas. Sí, venite. Y mira, esos regalitos que están allí en esos. Esos que se miran así en la decoración de los arbolitos esos. Solo son de arreglo. Ajá, yo creo que sí. Ve, ve, ve. Bicho, ¿a qué? No, pero la verdad, qué hermoso. Ah, pero es que está la alergia chúa. Ajá. No, pero vaya, una foto de aquí y miren qué chula. El color rico también. El color y todo está bien, demasiado. Bien combinado. Oh, guau, fíjate. No, pero qué hermoso se mira. Lástima que está la alergia, vámonos. Iba a grabar aquí, pero está la alergia. Este es marrano, eh. Así que ni qué modo. ¿A qué? La alergia, o sea, la música, pues. Pero qué bonita se mira todo. La conversión ha de estar muy cerca. Ajá. Ajá, sí, sí, sí. Ya puedo pasar yo. Pero qué hermoso, de verdad. Ese es el pollito guisado, vámonos. Ese fue el primero que se fue aquel día. Sí huele rico, me. Yo lo probé. Pero ese sí se mira bueno también. Ese es el encebollado. Ajá, el encebollado. El lomo. El lomo. Se le cargó que el envasó que ir. Vamos a dar un poquito más para adelante y vamos a poner el en plancha. Para que se acabe eso, se va a poner esto ahí. Oiga. Oiga. Esto es chula. Esto es chula. Joana. Ahorita está el lomo, está el encebollado. El chumpe hornero. Ahí está de uva. Bueno. Hay un poquito. ¿Qué? ¿Esto es un chucarón? No, esa es la carne. Es carne. Hay carne. Démosle, démosle. Dale, chépe. Esto es... Pollo. Pollo. Guisado. Guisado. Es que no sé por qué hay también uno de guisado. Vaya, tu unco. ¿Es tu unco? ¿Es tu unco? Vaya, tu unco, tu unco reemplazo va a ir aquí atrás. ¿Termiso? Ok, ok. Dale. Esto no va a montarlo. Ah, pues este quizá es el reemplazo de que el pollo que se haya guisado. ¿Por qué hay? ¿Por qué hay guisado? ¿Qué le tiene miedo eso? No sé. No le hago papas, no le hago nada. No sé qué. Y yo, no es para los... Los panes, quizá. ¿Quién es el guisado? Para los panes. Ah, pues para los panes. ¿Para los panes? No, para los panes. Ajá, y vino tiempo. Ah, sí, sí, pero vino temprano, pero va a pasar de último. Allá está sola la cosa. ¿Hay tunco, Lidia? La verdad que los panes a chicharrones bien. Sí, hay de todos. Chicharrones también. Sí, sin paja, ahora los mataron sin todo. Bien ricos están. ¿A dónde los están poniendo? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? Este es el pollo guisado, ¿eh? Sí. Cama. Por el guisado. Cama, pero no será el caldo ese para los panes. ¿Ah? ¿Ese es el pollo guisado? Cama, no será el caldo ese para los panes. A este reemplazo, nomás. Pero no será el caldo para los panes. No creo, es que este es guisado, mire. Por eso, es que pregunto si este no es el caldo para los panes. No, sí, tendríamos que preguntarle. Vaya. Todavía no ha estado. ¿Seco? ¿Seco? ¿Tenés la cámara ahorita, mientras vengo? No, aquí no me he acordado. Ya vengo. Yo tomo la patasita aquí. Neblina artificial. No me he acordado. A todos los albañiles que quedaran. Ey, mire, lo chistoso fue que les dijeron, va, vengan a las 4 porque 4 y media se va a empezar. Ya van a las 8, ya y no han venido. Ya van a ser a las 7. Y lo chistoso es, a mí me dijo uno de ellos, yo no voy a cenar porque me voy a pegar una tada, me dijo. No, pero es que de tarde, yo que se puede de tarde. ¿Cómo? Hey, qué es lo que sabe. ¿Cómo? Para eso es para mí, para eso es para hacer... Ah, sí. A ver. De verdad. Ah, perdón, la luz, y los yo vamos a hacer una. ¿Dónde, o la Wendy puede hacer más que voy a hacerla? Sí, ma' que puede hacer más que voy a hacerla. Sí, ma' que puede hacer más que voy a hacerla. A ver, ahí semejante. Wendy, ¿Nadie le ayudó a hacerlo? No nadie. Solo yo. Solo yo. ¿Quién enseñó? Mi mamá, es que yo miraba a mi mamá como ha sido las cosas Eso es lo bueno Sí, cabal ¿Qué? ¿Y quién huelde eso? Ni idea Lo bueno es que no se ha caído todavía, tiene arreglo Solo el agua, solo el agua, estamos Vayan corriendo, vayan corriendo Ay, mira papayito Ay, qué hombrecito este Eso se abre Y este lo agarró Uno que le vaya abriendo a todos, ve que ahí que eso lo abriendo No, gente, aquí la mierda ¿Por qué faltan los dos? Y de aquí para acá van los niños Ay, ahí le echaron agua No voy a romper la caja Este es el chow mein, va aquí ¿O dos? ¿Esto puede traer? La salchicha y el pan no traen a la vez Digo, la salchicha hay que traerla Está padre Fue fuerte Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias por ver el video.